La risa es una medicina y se sienten mejor. A esto se le llama risoterapia. ¡Qué curioso nombre! ¿No? Y es que cuando nos rimos nos hacemos más fuertes. Además la risa nos hace olvidar el miedo. Por eso, después de ver una película de terror, hago algo que me haga reír. ¿Ustedes lo hacen? Por eso hay que reír. Y más cuando tienes amigos divertidos. Que cuando los oyes reír, te contagian y te duele la panza de tanta risa. Recuerda, debemos reírnos pero nunca de los demás. Así, a reír se ha dicho. Soy Ana Faura y nos vemos en el próximo reportaje del Club de la Galacia.